Hace dos días la inflación nacional del INDEC, 3.1, era altísima. Bueno, los números de la ciudad de Buenos Aires, 3.2. Si te doy otra buena noticia, vos que tenés hijos, 3.2 en la ciudad de Buenos Aires, y un interanual del 47%. Por ahora la inflación no se baja. Sí, muy lejos de la expectativa original del 25%, ¿no? 25. Para fin de este año. Esos son otros los reclamos que supongo es el radicalismo. Tener un poquito más de incidencia en cuestiones económicas. Nosotros creemos que el tema es que se ve como auspicioso la idea de que va a ir achatándose y bajando la curva de los precios relativos, digamos. También es auspicioso de que el INDEC no esté al servicio de explicar ninguna cosa inexplicable. Esto es un mérito del gobierno. Realmente es muy importante. Por lo menos sabemos dónde estamos parados. Exactamente, porque esto es básico. Porque si el año que viene mide 2 o 1,5, le vamos a creer. Entonces, esto hay que ponerlo en estos términos para terminar una institución que fue modelo en la Argentina, como el INDEC, había dejado de serlo. Y creo que vamos rumbo a eso. La preocupación la tenemos, por supuesto, y creemos que hay que profundizar las medidas económicas en ese sentido. En la sociedad estamos todos, ¿no? La clase política, los periodistas, la sociedad en general vive la inflación. Nadie vive una burbuja. Bien, breve corte y al regreso me contás, Franco, un poquito de tu nuevo libro, Juliana, Secretos, Amores y Poder, de la dueña de Mauricio Macri. Un libro que cuenta todo sobre la primera dama. Breve corte y ya volvemos con más. Vas a ver.